Pues aquí estamos, acabamos de entrar en Albania y yo me pensaba que los oficiales de inmigración más cachondos y divertidos eran en Tailandia, pero estamos equivocados, o sea, no hay otro personaje más gracioso que los albaneses, o sea, qué personaje de verdad, o sea, increíble. Bueno, pues así es Tirana, Albania, un país, bueno, de momento una ciudad, la que hemos visitado, que está todos patas arriba, o sea, llevamos andando ya como una hora y todavía no he visto una calle que tenga acera, o sea, es todo así, a Barbizai, a Doquines y Cochis, o sea, Cochisai, vamos río, vamos. Una ciudad maravillosa, llena de buenas infraestructuras. No que enseñe lo peor, es que es todo así. Y llena de coches, de Mercedes, ahí para vamos, para dar y vender. Bueno, aquí estamos en Tirana, tras caminar dos horas y media por una ciudad insoportable, llena de coches, esto parece Bangkok, o peor, por fin hemos encontrado un parque, el primer parque en casi tres horas de caminata, menos mal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a ver, ¿no, amigo? ¡Madre mía! ¡Qué emoción de esta! ¡Ahoria! ¡Está tan triste! ¡Tengo las fresitas! ¡Tengo el negro a la cajita! Unas bonitas vistas del río que cruza Tirana. ¡Una porquería! Los Balcanes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Durres. Una ciudad del oeste de Albania. Tiene playa, está aquí con el mar Adriático. Allá todo recto debe estar Italia, supongo. Y bueno, de momento bien, aquí estamos. Vamos a ver qué hay por ahí. ¡Vamos! 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 Seguimos descubriendo las bonitas y maravillosas playas de Albania en el Adriático. Estamos en la ciudad de Durres, aquí en la costa. Y bueno, hay un temporal aquí que flipas. Lleva ya tres días sin parar de llover. Y ya está. ...y no está en lo que hay. ¡Pate, pate, pate! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!